Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a las propuestas técnicas económicas de la participación por invitación a la propuesta de preparación. Hoy, yo, Pedro, Pedro, me vi, me vi suelta de gestión, yo, a la de 5, 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 pedazos de trabajo de conservación urinaria, en la cárcel a la media de 5.000, tramo deercorma 3.1, depende de 5.000, tramo con Carlos de 1.4, tramo de 1.74, tramo de nggak 3.14, tramo con Carlos de 2.4, tramo de 1.4, tramo de 1.4, tramo de 1.75, tramo de Estamos por paso, por sacolas, clamo de 1,300, al 1,300. Estamos por paso, por chum, clamo de 1,300, al 2,300. Vamos por chumas, clamo de 1,300, al 4,000, al 1,800. Paso por chavacas, clamo de 1,300, al 1,600. Y de que no lo ponen al 4,300, al 1,300, al 1,300. Y de que no lo ponen al 4,300, al 1,300, al 1,300. Y de que no lo ponen al 4,300, al 1,300. Y de que no lo ponen al 4,300, al 1,300, al 1,300. Gracias, señor. Vamos a hacer la apertura de la propuesta del liderazgo. Al concluir la apertura de las propuestas, le pido a ustedes que no hay muchos presentes en común, y de que no hay muchos presentes en común. Y de que no hay muchos presentes en común. Y de que no hay muchos presentes en común. Y de que no hay muchos presentes en común. Sí. 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 ¿Se da todo un detallario que es un gran tipo de herramienta con bancaria? ¿Sí? ¿Es que es el catálogo de protección? ¿Sí? ¿Se da todo un detallario? ¿No? ¿Se da todo un detallario? Sí. Gracias. 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 Vamos a continuar con la revisión cuantitativa de los documentos. Han corrido las conclusiones, presentes condiciones de conocer el sitio para revisar los trabajos. La descripción de la intervención integral. La diagrama, currículum de su personal. La descripción de contratos. La descripción de que no se contará parte alguna. Los estados y declaraciones fiscales. La descripción de imaginar el equipo. Los documentos acreditan el conocimiento de la empresa. El conocimiento de nada y el tiempo que ayudará a cabo al centro de calidad. Entremeye. El conocimiento cultural. En la parte económica, cartas de la proposición, cartas de los conceptos, análisis de los precios listarios, listado de insumos que intervienen, cartas de los factores de salario real, costos horarios, marginal y de tipo, indirectos, financiamiento, utilidad que propone, generación de costos de materiales, programa de ejecución general de los trabajos, dos programas canalizados, mano de obra, maquinaria y equipo, materiales, personal técnico, documentos proporcionados, actas de declaraciones, convocatoria incluye las bases, tratado de conceptos, dosificaciones, programas, programas de transparencia, lineamientos, escrito referente a la ley clara de transparencia, la manifestación distinta, la manifestación de la Universidad Mexicana, la manifestación de que no han contado ninguno de los aspectos de artículo de 1878, la manifestación de los tratados de los presupuestos de artículo de 1861, declaración de prematuro, la presentación de la propuesta de la persona a adoptar con un grupo de servidores públicos, la manifestación del auxilio de las notificaciones de los métodos, la manifestación de las facultades con que cuentan para suscribir propuestas, más, que recibe para comisión. A concluye que se recibe para comisión. Profita S.A.R. una propuesta de 8.139.388 pesos por 98 centavos, incluida el impuesto a la obra legada. En la construcción de S.A.S.B. una propuesta de 7.881.387 pesos por 76 centavos, también incluida el impuesto a la obra legada. En la construcción de S.A.S.B. una propuesta de 7.467.952 pesos por 94 centavos, incluida el impuesto a la obra legada. Maxi, constructora hidrógeno y mantenimiento integral S.A.S.B. una propuesta de 7.400.093 pesos por 64 centavos, incluida el impuesto a la obra legada. Gracias. 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 Gracias.